Muy buenas, soy Frank, delegado de fútbol de la novena UIP con base en Oviedo. Y continuamos con la serie de Hoy conocemos y estaba claro que estáis pidiendo que no se ha acabado, que faltan un par de unidades, bueno, tres unidades para ser exactos. Bueno, pues han hecho de rogar nuestros amigos del norte, pero aquí lo tenemos, ya lo estáis viendo, a nuestro amigo Frank. Frank es delegado de fútbol en la novena Unidad de Intervención Policial con indicativo Cobra, como habéis visto en el vídeo de presentación. Y nada, pues vamos a conocer un poquito a los Cobra y que nos cuente un poquito, Frank, qué tal se ve por allí por el norte. Frank, bienvenido a Proviso Baraclave y dichoso en los ojos. Ya, muy buenos días, sí, al fin costó, pero bueno, aquí estamos. Lo conseguimos. Bueno, Frank, que Oviedo, el norte para todos los que conocemos el mundo, bueno, de la Policía, Guardia Civil, Ejército, etcétera, sabemos que es el destino dorado y que es muy, muy jugosa y sobre todo muy difícil de conseguir. Sí, bueno, la unidad de Oviedo ahora últimamente se está viniendo con bastantes menos puntos, pero hace años se tardaba una eternidad en llegar aquí. Vamos, yo precisamente tardé unos 12 años en poder... Espera, 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 espera. No me lo puedo creer, espérate. No fastidies que se me había ido la cobertura. Se corta, ¿eh? Se te cortaba un pelín. Espérate, que voy a ver si... Un momentito. Ahora, ahora no se me va a cortar. Ya le he puesto... Vamos, le he puesto el cacharrín de... Ya le he puesto internet por cable. No se me tiene que cortar. Pues nada, disculpa que empezamos. Venga. Hola a todos y bienvenidos a otra entrega de Hoy Conocemos. Un hecho de... Ah, pero poco a poco vamos a ir cerrando el círculo. ¿Se te corta otra vez? A ver, no te preocupes porque esto es... Vale, no te preocupes porque esto es un programa de grabación individual. A ti te va a coger lo mejor y a mí me va a coger lo mejor. O sea, que tú por eso no te preocupes. Vale, vale, vale. Si ves que... Vale, vale. Te veo entrecortado. Si ves que aparezco... Vale, si ves que tú me escuchas entrecortado, te esperas uno, dos, dos, y como si fuese normal. Tú me contesta normal y corriente. No pasa nada. Venga, perfecto, perfecto. Vale. ¿Vale? Venga, pues vamos al lío. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Hoy Conocemos. Pues poco a poco vamos a hacer un círculo y ya van apareciendo esas unidades que nos pedíais para cerrar las unidades de intervención policial. En esta ocasión, y aunque se han hecho de robar, tenemos compañeros de la novena unidad de intervención policial con indicativo Cobra, como habéis escuchado al principio del vídeo presentación. Y para ello, pues vamos a conocerla un poco más con nuestro compañero Fran, que es de León de la Intervención Policial. Fran, bienvenido a Provincia de la Clave. Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Y dichosos ojos, muy bien. La gente os reclamaba como locos a las unidades. Oye, que falta Oviedo, que falta Canarias, que falta Pamplona. Bueno, aquí os tenemos y para nosotros es todo un orgullo. Pero Fran, en esta fecha se viene muy fácil el similio. Para todos los que conocemos, policial, militar, siempre son plazas a las que cuestan muchísimo y muchos puntos poder acceder. Y la UIP ha solido, se suele decir, digamos que es un pequeño atajo para volver a casa a aquellos que sois de España. Sí, bueno, al final las unidades de aquí del norte, hace años, se tardaba una eternidad en venir. Yo, personalmente, tardé 12 años. Pero sí es cierto que ahora, últimamente, parece que se está llegando un pelinado y claro que es un atajo. Es un atajo porque a las plantillas cuestan unos 70, 75 puntos poder acercarse a Asturias. Al final tienes que estar por el mundo fuera, lejos de casa, de la familia, unos cuantos años. Bueno, y ya centrándonos un poquito más en la UIP, el norte es sinónimo de grandes conflictos, de la cuenca minera, astilleros, etcétera, etcétera. ¿Qué tal la historia de la novena UIP con esta problemática por allí por el norte? Bueno, los compañeros que están aquí en la unidad, realmente veteranos que llevan muchos tiempos, pues tienen historias y mil batallas vividas con mineros, con astilleros y eran tiempos duros de trabajo y tal. Ahora, bueno, la cosa está tranquila como en el resto de España, el tema de minería eso ya ni existe y el astillero igual, el astillero aquí en Asturias está terminado, no hay ningún tipo de conflicto con eso ya, aquí se está muy bien, se está tranquilo. Bueno, Fran, y vuestro ámbito de actuación preferente en la novena UIP, ¿cuál es? Bueno, aquí tenemos Cantabria y Asturias, de ámbito preferente, aunque también nos movemos también por el resto de España, pero últimamente que ninguna unidad tiene mucho viaje y no se mueven de sus bases, pues solemos trabajar en Oviedo, Gijón, Áviles, haciendo controles preventivos y se suele ir también bastante a hacer, por ejemplo, el fútbol a Santander y algún evento que haya por ahí por Santander, pero si no el resto en Asturias. Es raro, hacéis el fútbol en Santander y los derbis tan calientes entre Sporting y Oviedo, generalmente es curioso, pero solemos ver que los que se baten el cobre suele ser la UPR, ¿verdad? Bueno, desde hace un par de años sí es verdad que la UPR está cogiendo como un poco ámbito de actuación en los derbis y de hecho, bueno, en el dispositivo, la entrada del equipo local al estadio sí que lo dirige la UPR. Nosotros vamos por detrás del autobús y haciendo puntos de paso conflictivos y eso, pero sí que ellos tomaron un protagonismo dentro de los derbis desde hace un par de añitos para acá. Al final que te decía que al final son partidos calientes y bueno, a los derbis aquí estamos los dos grupos de aquí de Oviedo y suele venir mínimo un grupo de Coruña o Vigo a apoyar porque, bueno, hay bastante gente en el ambiente, aunque sí es verdad y hay que decir que los últimos años las aficiones están comportando ejemplarmente. Bueno, siempre he de agradecer que las aficiones, sobre todo aquellos que son, a ver, no me gusta mucho el tema de la palabra ultra, digamos que son un poquito más movidos en el estadio, pues al final se dediquen simplemente a lo que tiene como objetivo el fútbol, que pásaselo bien y sobre todo animar durante los 90 minutos y tanto la entrada como la salida. Fran, has comentado que en Oviedo soy de dos grupos y pregunta obligada que le he hecho a todos tus compañeros. Allí, ¿cómo estáis en el catálogo de puestos de trabajo? Más o menos hemos ido sacando una estadística, como si has podido ir escuchando y viendo a tus compañeros, que estaban sobre un 90, entre 80, 90, 95% de efectivos de los grupos operativos. ¿Ayer cómo estáis? Pues aquí cada grupo está a unos 35, 38, 40 de personal. Sí, sí, también, pues eso, a un 80% más o menos suele estar de personal. No sé el total de la unidad, el porcentaje exacto, pero sí, los grupos están de personal operativo 35, 38 cada grupo. Es curioso porque después sabes, bueno, tú lo has vivido en tus propias carnes, que llegan las épocas de los CGM y la gente se vuelve loca, saca la calculadora para ver lo que le puede costar. Ya no ir a Oviedo o Gijón, acercarse, ya se conforman cualquier comisario local para poder acercarse allí. Y resulta curioso que comentes que estamos, estáis, mejor dicho, a un 80, 85, 90% en el mejor de los casos, habiendo plazas libres en la novena UIP de Asturias, que podría ser, como hemos dicho al principio, digamos, un atajo para poder llegar al norte. Y la verdad que yo hablo mucho con Hugo, el compañero de Jupol Nacional para UIP, y es algo que nos hemos propuesto tratar aquí próximamente con varios delegados. ¿Qué está pasando para que no resulte tan atractivo la UIP y no se esté al 100% y sobre todo en unidades tan atractivas como la del norte que nos encontremos con plaza vacantes? Bueno, al final, las unidades de intervención, por todo el mundo es sabido que la vida dentro, el tema dietas está soleto, al final te vas fuera de casa a trabajar perdiendo dinero. Y eso es que al final la gente está para acercarse a casa, pero tener que estar saliendo de casa, que ahora últimamente no se sale mucho, pero cuando sale salir a perder dinero, eso es una cosa que los dirigentes de las unidades o de quien sea la competencia tendría que plantearse el por qué la gente ya no es tan golosa venirse a las unidades como antiguamente, que por lo menos la gente del norte estábamos locos los que nos gusta este mundo por entrar a las unidades, porque efectivamente, aparte de ser un atasco, un atasco no, perdón, un atajo para poder venir a casa, era goloso por el tema económico, por cómo se trabajaba en las unidades, que ahora, bueno, al final somos un brazo político que no nos dejan trabajar como deberíamos y, bueno, a la vista está, tampoco voy a descubrir yo cómo están las unidades de intervención, todo el mundo lo sabe y los que dirigen estos deberían de pensarse el por qué la gente no quiere venir. La verdad es que primero de año y ya, bueno, al final aquí todo el mundo nos conocemos y por WhatsApp va a tener los contactos y ya se están empezando a ver las previsiones de salidas, ya están llegando por ahí que si de los Lobos, de los Gamos, de Orca, de los Raya y la verdad es que es un poco curioso ver cómo esas listas se están reduciendo a la mínima presión y realmente muchos compañeros se están adhiriendo a lo que tú acabas de decir, es que para salir en las condiciones en las que se está saliendo prefiero estar en base. Claro, es que al final yo creo que en el mundo del trabajo, ya no te hablo de la policía ni de la OIP, en el mundo del trabajo, el que se va fuera de su casa a trabajar tiene que tener un aliciente de algún tipo y en las unidades ahora mismo no lo hay, no lo hay porque te vas a, nosotros desde aquí, desde Asturias, te vas a trabajar a Madrid y no te llega la dieta, aunque te dan de dieta no te llega. Yo siempre digo una cosa, lo hablo con la gente, con los amigos y cuando les digo que no me llega la dieta siempre me van a lo mismo, no, claro, es que las cervezas, no, no, yo no hablo de las cervezas, yo hablo solamente de vivir, de vivir, ya no meto en ese tal el ocio y no merece la pena. Es que la gente se piensa, todos aquellos que no conocen este mundo, que todo es jauja y lo que está diciendo Fran es que hay que dormir y la gente tiene la mala costumbre de desayunar, de comer y de cenar. O sea, ya con la dieta actual, ya el herirte de ocio fuera de eso ya se hace complicado y viajar. Es que yo recuerdo, Fran, que vosotros me habéis relevado en Ceuta. O sea, imagínate, tú has dicho Madrid, pero es que yo te bajo hasta África ya, desde Oviedo hasta Ceuta y es que parece ser que lo único que está saliendo rentable, que todo el mundo está así un poquito con ganas, es de ir a Ceuta o Melilla precisamente. Sí, sí, efectivamente. Ahora mismo, hoy en día, yo creo que las únicas salidas, las únicas comisiones de servicio que pueden merecer un poco la pena es Melilla o Ceuta. Bueno, yo Ceuta, después de 18 años en las unidades, no lo conozco, nunca estuve, pero Melilla sí que sí y realmente ahora es lo único que económicamente puedes decir, me voy fuera de casa y tengo un pequeño beneficio. Claro que tampoco sé que era la gente que nos hacemos ricos en Melilla, pero sí es verdad que si dices que de merecer la pena es la única salida a Ceuta y Melilla que te puede merecer la pena decir, pues oye, ya que salgo de casa vas a traer algún beneficio, ¿no? Pues sí, y desde aquí recomendamos a todo el mundo que visite nuestras dos perlas africanas, que son auténtica pasada. Bueno, pues como estás comentando, Fran, los viajes escasean cada vez más, pues al final nos estamos acuartelando. Aparte de hacer nuestras funciones diarias de la especialidad, pues bueno, allí en Los Cobra, ¿cómo tenéis el tema de formación, de deporte, etcétera, etcétera? Coméntanos un poco. Bueno, mira, pues aquí en Los Cobra el tema de la formación se lleva a rajatabla, cumplimos con las horas que estipula jefatura de unidades y en el tema de deporte aquí la verdad que no nos podemos quejar porque siempre que se puede, que prácticamente durante todo el año te pueden surgir cuatro, cinco, seis días que no puedes hacerlo, en todos los servicios entre semana las dos primeras horas hacemos deporte. Aquí tenemos un gimnasio en el cuartel que últimamente desde que llegó el jefe de unidad nuevo, Iván, sí que se está mejorando mucho el gimnasio, de hecho hay compañeros que les gustan mucho las artes marciales y tal e incluso entre los compañeros se puso un dinero, se hizo un ring y la verdad que el gimnasio merece mucho la pena y tenemos un buen sitio para poder entrenar y ya te digo, las dos primeras horas de servicio todos los días prácticamente, excepto ocasiones excepcionales que no se puede, se hace deporte. Es curioso que por donde pasa el jefe Vizcay siempre va dejando un buen recuerdo y va arreglando o dejando un poquito mejor de cómo se ha encontrado a su llegada las unidades y en este caso Oviedo no ha sido la excepción. No, la verdad que aquí desde que llegó, bueno, la situación laboral mejoramos, mejoramos la situación laboral y luego hubo mejoras, pues eso, pues como el gimnasio que por una partida de la jefatura o tal y un dinero de mantenimiento que vamos poniendo los compañeros voluntariamente el que quiere para mantener el gimnasio, se están haciendo unas mejoras importantes y la verdad que el gimnasio para entrenar día a día y el que le guste las artes marciales, el que le guste el crossfit, el que quiera hacer pesas, puede hacer perfectamente, incluso da permiso también para el que quiera salir a correr al exterior sin ningún problema. Bueno, pues vamos a ir finalizando, pero ya básicamente yo creo que él ha sido o has adelantado todo, pero te voy a pedir y te voy a colocar en el marrón, entiéndeme marrón entre comillas, de vender a los cobrados Oviedo y ya no me vale el que digas, tenemos un buen jefe y tenemos un gimnasio cojonudo. Ahora, pues te dejo a ti esa entradilla para que, a ver, todos los que han pedido en este CEM que está próximo de resolverse y sobre todo para todos aquellos compañeros que tengan dudas de en el próximo CEM del próximo año elegir a los cobrados Oviedo para que sea su unidad. Venga, ven de la unidad. Bueno, pues nada, como dice Pedro, efectivamente, no voy a volver a repetir lo que dije sobre gimnasio y jefe y todo eso, que eso ya está todo dicho, pero bueno, aquí aparte de todo eso, sí es verdad que el compañerismo y el ambiente dentro de la unidad es súper bueno, realmente no hay malos rollos entre nadie y bueno, poco hay que animar a la gente que quiere venir a Asturias porque en realidad los que quieren venir aquí son los asturianos y están locos por venir a casa. Casi más les puedo decir que paciencia, que todo llega y que la unidad, pues nada, que aquí vamos a estar esperando al que quiera venir a trabajar y a aportar como hacemos todos con los brazos abiertos. Y que lleno que hay, lleno que hay paisano. Y que lleno que hay, efectivamente. Pues, Fran, ha sido una técnica pasada poder hablar contigo, conocer a esos grandes compañeros de Cobra Oviedo y, sinceramente, pues agradecerte aquí tu presencia y que hayas dado y arrojado un poquito más de luz sobre la novena UIP que teníamos a la gente deseosa de conocerla. Fran, pues muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, compañero. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias.